Misterio resuelto. ¿Por qué las cucarachas son duras de matar? Por razones obvias, las cucarachas se consideran una plaga. Te encuentras cara a cara con estos pequeños monstruos a diario, volando de pared a pared, posando en el lavavajillas, arrastrándose sobre la mesita de noche o meditando en tu cabecera mientras duermes. Lo más frustrante es que son difíciles de matar sin importar cuántos insecticidas y venenos hayas comprado en un intento desesperado de aniquilarlas. Esos insectos de color café rojizo solo escaparán y volarán a la libertad, burlándose de ti una y otra vez. ¡Game over! ¡Perdiste! Lo que nos lleva a una pregunta que nos explota la cabeza. Nos hace rechinar los dientes y arrancarnos el pelo. ¿Por qué las malditas cucarachas son tan difíciles de matar? Genialocos, no están solos en esta situación. Estamos todos juntos en esto. Hoy descubriremos la razón detrás de la superresistencia de las cucarachas y otros insectos. Antes de que revelemos la respuesta de este misterio, asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la pequeña campana de notificación. Ahora serás el primero en ver todas las actualizaciones divertidas e interesantes que llegan diariamente al lado genial de la vida. Primero, conozcamos al enemigo. Según estimaciones aproximadas existen aproximadamente 4.500 especies de cucarachas en el mundo y 30 de ellas son consideradas plagas. La Organización Mundial de la Salud dice que las más comunes son las cucarachas americanas, alemanas, orientales, australianas y la cucaracha marrón con bandas. Por supuesto, mientras un insecto tenga un cuerpo ovalado de color café rojizo con seis patas y dos antenas, no harás una excepción. Está automáticamente en tu lista de exterminación. La cucaracha con la que te enfrentas principalmente es la periplaneta americana, también conocida como cucaracha americana. Al contrario de su nombre, no es originaria de los Estados Unidos. Su criadera original está en África y llegaron con autostop en barcos alrededor de 1.625 para sembrar y esparcir el terror en los Estados Unidos y en todo el mundo. ¡Qué insectos ambiciosos tan detestables! Otra cosa de las que estas cucarachas se sienten orgullosas son sus asombrosos genes, que son la clave para su supervivencia en cualquier entorno. No habrían sobrevivido por más de 320 millones de años si no fuera por sus genes. Sí, estás lidiando con un insecto que vivió junto a los dinosaurios. Según un estudio publicado en Nature Communications, las cucarachas tienen una de las secuencias de genoma más grandes de todos los insectos. Es casi el mismo número que los genes humanos, alrededor de 20.000. The Genome News Network dice que la secuencia del genoma ayuda a decodificar cómo los genes trabajan juntos para dirigir el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de un organismo. Entonces, ¿qué tienen en sus genes? Tienen 154 receptores olfativos, lo que es dos veces más que cualquier otro insecto. No es de extrañarse que se pueda concentrar fácilmente en la miga más pequeña del suelo. Este bicho raro también tiene 522 receptores gustativos o del sabor. Y esto significa una cosa, no es un comensal quisquilloso. Si no hay comida adecuada disponible, probará las cosas que no estén vivas como el cartón, las encuadernaciones de libros y las tablas del techo con almidón. Aquí es donde la situación se pone asquerosa y espeluznante. Puede comerse su propia piel desechada e incluso a sus camaradas muertos o lisiados. Y todas esas cosas repulsivas se hacen en nombre de la supervivencia. El estudio también descubrió que hay enzimas especiales que ayudan a este insecto a escapar y sobrevivir a una avalancha de aerosoles y pesticidas. Pero aún no hemos terminado. La cucaracha tiene un sistema inmune increíblemente fuerte que puede resistir microbios y hongos dañinos. Por lo tanto, incluso el medio ambiente más insalubre e inhabitable puede convertirse en un hogar dulce hogar para ellas. ¿Y qué pasará si les cortas la cabeza? Bueno, según un artículo en Scientific American, la cucaracha puede sellar su cabeza para que no se desangre. Como no tiene boca ni nariz, puede respirar a través de sus espiráculos. Los pequeños agujeros en cada segmento de su cuerpo. El cerebro de la cucaracha no controla su respiración. En cambio, aspira el aire a través de su tráquea conectada a sus espiráculos. Este insecto puede vivir durante semanas porque es de sangre fría. Además, las antenas de su cabeza decapitada todavía pueden saludar y decirte hola a ti por varias horas. Esto quiere decir que la cabeza cercenada de alguna manera permanece viva. Los científicos creen que, si le das nutrientes y la colocas en un congelador, puede durar más tiempo viva. ¿Cómo demonios es eso posible? En caso de que estés pensando en amputar sus extremidades, es inútil porque sus genes contienen propiedades regenerativas. Estos hechos locos explican por qué las cucarachas son tan difíciles de matar. Pueden prosperar en situaciones extremas como la decapitación, la enfermedad, el hambre y tu astuta forma de tratar de matarlas. Para ser justos, no nos enfoquemos únicamente en esta plaga tan común. Aquí están algunos otros insectos de los que es difícil deshacerse. Número 1. Hueta. Hasta la fecha, los científicos no han revivido con éxito a un paciente humano en estado criogénico. Solo unas pocas personas se han apuntado para ello, como esta niña británica de 14 años que murió de cáncer. Pero todavía necesitamos ver si estas personas criopreservadas pueden ser reanimadas en el futuro. Quizás los científicos necesiten algunos consejos de las hueta para poder llevarlo a cabo de manera efectiva. La hueta es de Nueva Zelanda, más específicamente de los Alpes del Sur. Este insecto parecido a un saltamontes ya estaba deambulando por la Tierra durante la era prehistórica, al igual que las cucarachas. El insecto nocturno no volador contiene proteínas especiales que evitan la formación de hielo en sus células. La hueta se somete a diapausa, hibernación en los insectos. Se congela durante el invierno usando el anticongelante en su sangre y se descongela cuando llega la primavera. Ahora sabemos cómo este insecto sobrevivió a la era de hielo. Número 2. Chinches. Buenas noches. Duerme bien. No dejes que los chinches te muerdan. Es una advertencia tierna pero seria para niños y adultos por igual. Estos chupasangres pueden darte el pico rojo más molesto de tu vida. En una investigación publicada en Nature Communications, los científicos por fin descubrieron por qué es tan difícil deshacerse de este insecto. En primer lugar, son zombies de la vida real o fósiles vivientes actuales. De hecho, se ven exactamente iguales incluso después de 200.000 años. Sin embargo, la mala noticia es que continúan evolucionando por el bien de su supervivencia. Los genes de la chinche de cama. Sí, otra vez los genes. Contienen enzimas y proteínas que pueden combatir los productos químicos de los pesticidas. No solo contiene genes de chinches, sino también genes de otros organismos como la bacteria parásita u holvaquia. Esto ayuda a una chinche de cama a fortalecer su sistema inmune. Por otra parte, su cuerpo puede procesar líquidos, por ejemplo, sangre, del 200% de su tamaño. Número 3. Mosca doméstica. Estos pequeños invasores infestan tu casa en verano y aterrizan donde quieran, especialmente encima de tu pastel favorito. La mosca doméstica vive en casi el 90% de los hogares humanos. Su origen se encuentra en Asia Central y transporta más de 100 patógenos graves como el cólera, la fiebre tifoidea y la tuberculosis. Son uno de los insectos más odiosos y ninguna cantidad de aplastamiento puede erradicarlas fácilmente. Gracias a su capacidad visual superior, pueden evadir nuestras técnicas de espantamiento con delicadeza. Este insecto infame tiene hasta 6 mil homatidios o minilentes, así que no importa qué tan rápido seas para golpearla. La mosca puede ver tu movimiento en cámara lenta, lo que le da una gran oportunidad de planear un escape épico. Número 4. Hormigas rojas. ¿Acaso las hormigas no son fáciles de matar? Sí, todo lo que tienes que hacer es destruir a su reina para acabar con su colonia. Pero las hormigas rojas tienen una condición especial de muerte para evitar exitosamente que esto suceda. Las hormigas rojas son criaturas sociales, sobre todo sus reinas. Las hormigas reinas se pueden unir con otras reinas para crear una nueva colonia juntas. Sí, no hay una, sino múltiples reinas en una sola colonia. En términos científicos, esto se llama poligamia. Debido al cromosoma social de las hormigas rojas, el GP9, están felices de vivir con otras colonias. Y esto hace que sea más difícil matarlas porque tienes que encontrar y eliminar a cada reina. Cuantas más reinas hay, más formidable se vuelve la colonia. ¿Cuál de los insectos en este video te asustó más? No tengas miedo, dinos en los comentarios y no olvides hacer clic en el botón me gusta y compartirlo con tus amigos. Mantente siempre atento y haz clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida.